¿Cómo fue la detención y el trato a su esposo después de la misma? ¿Presenta lesiones? Sí, bueno, nos encontrábamos juntos, como hemos estado en los últimos días y en los últimos seis años que estamos de nuestra relación, nuestra vida en pareja. Y estábamos en nuestro carro, íbamos solos además, con el personal que nos acompaña. Íbamos juntos al cabildo abierto que se iba a realizar esta mañana en Vargas, en su estado, el estado que votó por él para ser parlamentario y posteriormente, bueno, presidente del parlamento. Cuando vimos una camioneta claramente identificada con el nombre de Sevin, que es la policía política del gobierno de acá de Venezuela, nos interceptan en la autopista Caracas-La Guaira a la altura de Limón. Ese es un sector de clase popular aquí que se encuentra a la altura de la autopista. Nos interceptan aproximadamente 12 funcionarios encapuchados con armas largas y nos piden bajarnos de la camioneta. Abrimos las puertas de la camioneta porque nos estaban apuntando a las ventanas directamente. Bajan a nuestros dos acompañantes que son nuestros, bueno, siempre están con nosotros y me bajan a mí de un lado y a él del otro lado. Y le dicen, señor Guaidó, tenemos que llevarlo, tiene que acompañarlos y lo tenemos que esposar. A esto Juan le dice que es el presidente del parlamento nacional y que lo que están haciendo está violando la constitución y está violando su inmunidad parlamentaria. Los funcionarios deciden esposarlo y bajarlo de nuestro carro, llevárselo a una patrulla y arrancar. Todo esto los funcionarios detienen el tráfico unos 200, 300 metros de nosotros dejándonos completamente solos en la carretera. Esto es una carretera de autopista, es de Conecta Caracas con barcas, con estados, una carretera que es de alto tránsito y de vía muy rápida. Y bueno, hicieron todo este desastre allí para detenerlo. Se lo llevan detenido. A mí me quitan el teléfono porque intenté comunicarme, empezar a comunicarme con amigos. Y bueno, lo que supimos fue luego que estaba ya en Vargas. Su esposo presenta lesiones. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? Sí, al momento de esposarlo y del forcejeo le lesionaron la mano derecha. Posteriormente fuimos al médico y tiene una férula para aliviar un poco el maltrato que se dio con las esposas y el forcejeo. El gobierno venezolano dice que la detención fue por parte de agentes deshonestos que querían ayudar a la oposición. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, la verdad es claro. El gobierno entonces no tiene control de su policía, de su fuerza armada. Entonces, algo debe estar pasando allí internamente que no lo conocemos, pero lo suponemos. Y estos funcionarios que posteriormente deciden liberarlo, no tenemos información de ella más lo que dicen los agentes que se encuentran hoy usurpando el poder.